Es que como he estado hoy sola y me costó un poco porque Miley es la que más me ayuda. Entonces espero que les guste el almuerzo. Entonces así es como está. Espero que te haya gustado todo esto. Sí, bueno a mí me cuesta un poco grabar ahorita por la música. Angie, véngase mi amor, venga, entonces se te hizo algo así de todo corazón, me mandaron un gran apoyo también una persona, me dijo que la mencionara como un ángel de Arizona. Ah, ya sé quién es. ¿Ya? ¿Ya viste? Sí, ya viste. Ok, entonces por eso te pregunté qué querías comer y qué más para poder hacértelo, pero como ahorita andas trabajando, ¿va? Sí, pero primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Ajá. Gracias también a ti. Se cayó el globo. Se cayó, estaba... Lo que pasa es que como por el tape que se compró, pero mire pues, si gusta vamos a dar las palabras al final porque no me va a dejar grabar la música que está allá a fondo y lamentablemente pues estamos rodeadas de rocolas, ¿va? Entonces va a ser por gusto el video porque igual me lo van a botar. Bueno, entonces disfruta tu almuerzo. Ahí está un amigo de Willy. Saludos, yo creo que algunos ya lo conocen, ¿va? Camisa. Camisa. Y este, mi mamá que está ahí apoyándome a hacer viles. Sí, usted empezaba a comer ahí y disculpa siempre por la bañada a las 4 de la mañana, no fue mi intención. Ya, si ya normalito ya saben que tiene la cocina. A las 4 de la mañana ya le estaban echando un balde de agua fría, fría. Le dejé con 5 bolsas de hielo una noche. Yo sí estaba cuando sentí el helado. Así, ahí sí que todo familiar. Y pues al final vamos a escuchar a Willy qué nos va a decir. Tía Betty, ¿cómo estamos, tía Betty? Por venir a... Por venir usted, por venir al cumpleaños. De verdad, como yo no sabía nada que era el cumpleaños del jefe, ¿verdad? Y yo no venía por eso, ¿verdad? Yo andaba buscando Nora y Marvin. Y se me habían perdido en la casa que no los encontré en la cueva. ¿De la cueva? Y yo le dije a mi nieta, vamos, mi hermana le dije hoy, te quedas aquí. Le voy a pedir el favor a mi sobrina que me camine un poquito para allá. Voy a ver dónde lo voy a hallar en los cañales. Dije yo para allá. Unito hotel en los cañales. Unito hotel. Lo que pasa que no la habíamos visto. Y no pensábamos hacerle nada a Willy. No, de verdad, la verdad es que yo no pensaba venir aquí. Y yo le largo paseo. Pero mire pues, porque ya no quiere venir aquí, cuénteme, ¿qué pasa? No, no, no es por eso, no es por eso que yo no quiera venir. La verdad que yo ando enojada, ando con los nervios de la cabeza. Ando con los nervios de la cabeza y la verdad que yo iba por mi mandadito, va. Pero mire. Y estuve yo parada ahí desde la finalita junio. Pero mire pues, pero usted algo le han dicho porque ahora ya no quiere venir. Viene que no, por Dios que no. Por Dios que no, vaya, pues porque hoy ya no viene seguido, ¿va, mamá? No, no. Ya no, nos extrañamos. Van a pensar que también no la quisimos invitar, pero... Vaya, es que la que le diga algo. Dígamelo pues, dígalo. La verdad que yo a veces termino de trabajar. Ajá. A veces, a veces yo me entro para adentro, a veces yo me puedo, todo un rato a dormir. Yo espero nada más cuando venga el agua. A veces Nora manda ropa y yo me puedo lavar, por eso no me queda tiempo de dormir. No, a mí me llega. Si es así, excelente. A pregúntale, Ayana, ¿cuándo fue dejar un poco de ropa limpia y le tomaban a tierra, va? Sí, dice la nena. Este no, pues estaba cumpliendo años, Willy, gracias a Dios. No, gracias a Dios porque estaba tiernito en mi cachito. Allá viene, Willy. Willy. ¿Qué? Dice mi tía. Está tiernito, va. Ah, sí, 10 años. 10 años cumplió. Ay, chica. Está bueno. 10 años, pero en cada pie. 10 años, a los 30. Este, mira, para mí, la verdad que yo estaba contenta que, yo no sé si que tuvo su mamá o varón, ¿sabes, verdad? Mi mamá tuvo 9. 9. No sabe si sos varón o mujer. Pero la mamá está en dieta. Y usted todavía está de pecho. Ah, sí. Willy, ¿qué tenés en el hombro? Aquí. Estamos trabajando también. En tierra. Ajá. Dice, ¿puedes cumplirlo? Eso gracias a una, a un ángel de... De Arizona. De Arizona. Ah, de verdad, vení aquí, ya que está aquí. Disculpen. Aquí, ve. Ahí no puedes pasar. Vamos a aclarar algo porque en otro video casi no grabamos mucho y ahorita no hay música. Apúrese. Por mucha boya. Sentado o parado. Así. Sentado, ¿verdad? Así. ¿Acostado, digo ya? Acostado en la mesa. Ah, serás fuertes. Bueno, este, conmigo se comunicó un ángel de Arizona. Se lo comenté a Willy, ¿va? Sí. Entonces, Willy ya no terminó de dar sus últimas palabras. Sí. No sé, Willy va a dar... Sus palabras de agradecimiento. Y además, si lo van a ver así, porque él está trabajando allá, está sanjeando para que pase el agua, ¿va? Ajá. Entonces, trabajador el muchacho. Y esta sorpresa, el adorno, el almuerzo, dijo, lo mandó un ángel de Arizona. Ah, ya, ya, he hablado con... ¿Ya sabes quién es? Con el ángel, sí. Sí, gran corazón, realmente. A mí me ha cambiado la vida, por ciertas razones, ¿verdad? Que luego, ustedes van a saber en otro video más adelante, pero no ahorita. Ajá. En realidad, le doy las gracias, ¿verdad? A este ángel de Arizona, que Dios la bendiga, que siempre la cuide, que donde ella ande, pues, que siempre Dios ande a la paz, ¿verdad? Bendiciéndola, guiándole en sus pasos. Es una gran persona, tanto... No la... En persona no la conocemos, pero hemos hablado y... Como ella se expresa, como ella habla, pues... Y rápido, te da esa confianza, ¿verdad? Se siente, cuando una persona es así, de buen corazón, noble. Ajá. Una persona ya grande, que sabe lo que dice, centrada en las cosas. Y, pues, ese ejemplo deberíamos de dar a todos, ¿verdad? Así es. Y yo me apunto a ello, porque he hablado con ella, envío llamadas, hemos estado hablando así, desde que pasaron algunos inconvenientes también con ella, con su familia y todo. Ajá. Y desde ese momento, pues, para nosotros ha sido una gran bendición. Nunca pensamos que fue así a pasar esto, pero pasó. Y, pues, le doy las gracias, porque todo bien bonito, la comida que me preparó aquí mi esposa, mi suegra, Lali. También gracias a ellas, gracias a tía Betty, que vino. Realmente no le habíamos dicho... Yo no había hecho nada, porque yo no sabía. Exactamente. Realmente yo tampoco sabía. Es que... Yo no pensaba dormir, ¿verdad? La verdad que... A hacer un mandado, iba. Y yo iba a dejar a esta niña aquí, como nada, con mi hermana. Yo iba a ir a una carrera allá, y dije yo, voy a pedir, por favor, a mi sobrina, dije yo, que me lleve, dije yo. Yo estuviera mucho, que estén trabajando, yo, que estuviera yo buscando para allá, y la luz donde sea, jalándole del pelo, hombre. Sí, pero está bien que se quedó a echarle su mojarrita, porque ya vi que me preguntaron, yo quiero mojar, o le dije, me hicieron mojarras. Hoy, que en mi vida, me dice ya lo que tú quieras, porque por ahí apareció el ángel del cielo, y pues, yo le voy a... Sí. A volver a decir gracias, porque no hay otra palabra. Sí, le quiero preguntarle algo ahorita, que... Este, ¿cuánto está cumpliendo ahorita? Ciento, sí. Estoy... Me voy a sentar, porque esa pregunta no se lo pregunta un caballero. ¿Cuántos días del cuento va a cumplir ahí? Porque ella es del mismo mes. Ah, también. Sí. ¿Cuánto va a cumplir usted? Pregúntame, hermana. No lo sé, no sé. No sabes, no. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Yo no sé cuánto va a cumplir ese mes. ¿En serio? No sé. ¿40? Yo tengo 52. Vale, le toca 51. ¿Cuánto va? 53. Ah, 53. Ajá. Chica, yo tengo... Ya viene mi cumpleaños a mí, yo también junto con la de ella. ¿Qué fecha es, ve? 28. 28 de julio, junto con ella. Ah, 28 de julio. Somos de la Leona. O sea, que huele a Leona. O sea, que usted es Leona. No modo. Y él es Leona. Y él es Leona. Ah, el más bravo. Igual es Leona, entonces, ve. Angie, ¿sos Leona? Angie. La Angie también es Leona. También es de mes. Ah, también. Ajá. Este sábado va a haber fiesta también. También hay otra. Baja. Baja, de una vez lo voy a decir en este video. Ajá. Y viene el cumpleaños de Angie. El 16. El 16. El 16. Pero se va a hacer el sábado 15. Se va a hacer el sábado 15. ¿El sábado de los camiones? Sí. Usted va a estar trabajando. Cuando no más salga, vengase. Más. Está bueno. Se lo estoy diciendo aquí en el video. Y también le voy a dar una tarjeta de invitación. Y gracias a señor, a ella, el ángel del cielo, Dios la cuide. Un ángel de Arizona. Sí, y estuvimos hablando en la mañana. Y qué agradable estar hablando con ella. Ahí se pasa el tiempo y se platican de muchas cosas. Muchas gracias por mi fiesta. Está bien bonito. Gracias, amor. Por echar mi agua en la mañana también. Lo bañé. Lo bañaron en la mañana. Están pendientes. Ella, ella, ella. Que fueron las... Hagámosle serenas a la tía. Esta no quería agua de la pila. Vos ves allá, unos cuatro pelotas de hielo. Agua del lado. Así lo hice. Así lo hiciste. Ahí llega. Vamos a la toalla. No es caliente de aquí. La toalla. No es caliente. Aquí va. Pero. Y también tenemos a Tereso que está allá. Desde allá nos está hablando. Ah, él es Tereso. Pero no se deje que está ahí gritando para acá. Porque de hecho apunta ahí, ¿ves? Alias el gasolina. Si lo conoces, le dicen gasolín. Que no dejen a radio de chute también. Ya volviendo acá, pues yo sí le voy a dar las gracias así de infinito corazón. Así con todo. Almorzaste. Almorcé bien delicioso. Gracias, mamá Blanca. Gracias, amor. Muy bonita. De nada. Ok. Gracias a todos que me apoyaron también a mí. Mi mamá. A las tres de la mañana. A las tres de la mañana se levantó. A las tres. Y también quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial también para mamá Chana. Ah, mamá Chana. Saludos, Chana. Pues bendiciones. La queremos muchísimo. Demasiado. Y entonces, este, ahí sí va a estar viendo este video. Vamos a invitar a Daisy. A Daisy también va a estar presente. Y va a haber muchas personas, muchos invitados. Vamos a tirar la casa por la ventana. Por la ventana también. Gracias a la madrina de la nena. Gracias a mi comadre Anahí también. Muchísimas gracias de todo corazón. Ella y Angie serán las anfitrionas porque ella desde lejos va a ver. Y pues, este, muchas gracias. Qué bonito que le tengan aprecio a uno, ma. Ajá. ¿No es cierto? Sí. ¿Usted me quiere a mí? Ah, está bien todo. Para mí, hermano. Bueno, dice. Y yo nunca había tenido así un adornado así. No. Primera vez. Igual, el año pasado. Ah, pero no así ve. El año pasado estuvo aquí presente el grupo. Sí, el grupo. El año pasado no estaba yo aquí, va. No. ¿Qué hicieron para el año pasado? Y el año pasado le hicieron pescado. ¿No? ¿También? No. No fue el grupo que compró. Sí. Pescado. Ah, pescado. No pescado fue el año pasado. Sí, pescado. Fue porque no han encontrado. Y otra vez pescado. Ajá. Pero la verdad es que el pescado tiene una gran vital. Camina, me trae el pollo. Ay, qué vestida. Dijo su... Pura la vestida chiquita. ¿Va que sí? Sí. Wow, dice. Es mejor que el pollo. Es dar unos pollo, 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 pollo todos los días. Y el pescado, y una... ¿Y mi regalo? Estoy bañando en el río. Ah, andé a traer el regalo de mamá Blanca. Ah. Voy a ver. Yo lo hablo luego. No, pues. Mamá, está bien, pero... ¿Luego? ¿Luego, mamá? ¿Ahorita? No, después. ¿Entonces no? No, mamá. ¿Después? Después, mamá. Porque ya vamos a terminar este... Ajá. Vamos a terminar este video aquí, y entonces, ¿algo más que agregar? Salud. No, que... Pues... Ah, claro. El pastel. ¿Qué pasa con el pastel? No, el pastel es hueso. No, está muy lejos. Y estaba lloviendo. Estaba lloviendo, entonces, este, vamos a... Otro día lo vamos a partir. ¿Qué crees? Y lo vamos a ir a comprar otro día. Lo vamos a ir a comprar. No, este... Pues... ¿Qué más puedo decir? Más que gracias. ¿Llorar? Es una palabra. Es una... Miren. Hoy, hace 36 años, tu mamá estaba dando a luz a... Hace 36 años. Y hace 15 no la miro. Hace 16... Hace 14 años no la miro. No. Y ya no la volví a ver, entonces, este... Cuidado, mamá. Está ahogando. Está ahogando. Ay. Se puso roja. Se puso roja. Se puso roja. Está aquí. No está allá. Oh, o sea que ustedes son del mismo mes, entonces. Bueno. Gracias una vez más y... Nos vemos. Siempre. Gracias. Adiós.